No hagas esto porque la gente cree que cuando va a patear así de esta forma, cuando va a extender de esta forma la cadera, pues más grande va a ser el glúteo, que el glúteo le va a llegar hasta acá, ¿no? Miren, este es el error común, común cuando usan esta máquina de glúteos. Miren, dale, dale Miranda, vamos, eso es, vamos, eso es. Se separan, al patear se separan y luego otra vez regresan al punto inicial. Eso, sigue, sigue pateando, sigue pateando. ¿Ven? Y lo hacen obviamente, más allá, más allá, más, sepárate más, eso es. Lo hacen porque creen que cuanto más allá llevan, obviamente, la máquina en esta posición, yendo y viniendo, pues van a trabajar más el glúteo. ¿Te puedo dar una variante? Sí. Te puedo dar una variante para que puedas optimizar ahí buenos resultados, pero puedes agarrar estos dos ángulos también. Uno es apóyate acá, primero apóyate normal como estabas, ¿ya? Pones el brazo sobre el punto de apoyo de acá. Ahora, pego la cadera totalmente ahí, pego la pelvis pegado hacia el tapiz y solo voy a hacer el rango de recorrido hasta donde me permita nada más la extensión de la cadera. Sin separar, sin separar, mira, la pelvis de aquí del tapiz. ¿Ven? Ahí. Ahí. Ese sería el recorrido. Ahora, obviamente, que si tú tienes un recorrido más largo, sería genial, sería brutal, pero ¿cómo puedo manejar ese recorrido? Dale al otro lado primero con ese, así como estás, así como estás, patea al otro lado. Y si quieres ser parte de mi reto de ocho semanas, dale click al link que está arriba. Miren. Ahí. ¿Ven? Miren el recorrido. Sigue, sigue. Dale. Si bien es cierto, es corto ese recorrido, ¿no? Ahora, quieres mejorar y hacer un recorrido largo, va acá, agarra acá, ¿ya? Eso es. Ahora, tienes que separarte un poquito más, ¿ya? Mantengo la espalda recta, alineado hacia la cadera, la cabeza en una posición neutra y extiendo la cadera. Hago la pata de estira, estira, ¿ven? Ahí. Dale, vamos. Vas a sentir más intensidad, pero mira, no estoy jalando y llevando el tronco. Ahí. Mantengo una posición rígida del tronco, esto te va a generar, obviamente, mayor esfuerzo, ya porque ya en sí la máquina te va a dar un peso retador. Dale al otro lado ahora. El otro lado. Bien. Dale. Eso es. ¿Ves? Vas para atrás. Puedes hacer esa separación. Sigue haciendo. Así como lo está haciendo Miranda, puedes hacer esa separación. Está perfecto, pero manteniendo una posición rígida aquí, sin tener que hacer esa hiperextensión pronunciada del lumbar, ¿ya? O tener que flexionar tanto del lumbar. Bien. Dale, 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 dale. Eso, en realidad, esta estructura pesa. Sin discos pesa. El rango de recorrido es mucho más largo ahí nada más. Bien. Dale, dale. Bien hecho. Ya está. Ya está. Ahí nomás. ¿Ven? Esa sería la variante por si quiero hacer un recorrido mucho más largo. Me separo un poco, me apoyo acá y doy una extensión de carrera con un rango de movimiento más amplio. Pero el otro es apoyándome aquí con todo el pectoral sobre el tapiz, ¿ya? A ver, coméntame si sabías de este ejercicio, si sabías esas dos variantes. Y de repente etiqueta también o menciona a tu amiga, a tu amigo que ha estado haciendo mal y quiere aprender a entrenar correctamente. Miranda, a ver, ¿cuáles son tus redes sociales? Miranda-ZK en Instagram. Bien. Aquí vamos a dejar las redes sociales de Miranda para que vayan a seguirla porque ella está ahí soltando unos tips brutales. Así que vamos, vamos. A ver, cuéntame también en qué otro ejercicio también estás sufriendo y hacemos ese video. Y si quieres ser parte de mi reto de ocho semanas, dale click al link hasta arriba. Vamos a darle con... ¡FUA! Entrenamos con... ¡GO!